La retransmisión, Ale, cuéntanos. El príncipe Mariano Trujillo que viene al rato, ¿no? Así es, ya Mariano Trujillo se está preparando para ver qué nos viene a comentar acerca del equipo de Tigres porque John, Mariano, a mí no me invitan, por ejemplo, Clau, al entrenamiento de Tigres, no soy ahí recibida. No la dejan entrar, no la dejan entrar, no la dejan entrar. A mí no me invitan a entrar. Entonces vamos a ver qué nos cuenta Mariano. Mariano ha estado leyendo aquí toda la hora, aquí está Mariano, bueno, ya viene Marianito para platicar de fútbol con Paco, de los que saben, los que jugaron, ya saben, ¿no? Los que son los buenos, son los buenos. Los que se agrandan. Pero arrancamos a las 7 del Este, 4 del Pacífico. Un placer, un placer, Claudia. Hasta luego, señor Laguna. Un placer, maestro. Te cambiamos por Mariano Trujillo, no sé yo si el cambio sale para mí o para mal. Unos tacos de asada, cómete, por favor, por nosotros. Eso es mi amor. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Yo ya se voy a ir a hacer la fila. Con tuétano. La fila para la torta de arrachera porque va a estar hoy bienísimo. Nos vamos a las...